El reto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye, escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Y hacia la juguetona, como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Máteme, con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven, sedúceme Quitémonos ya la ropa, que así desnudas te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu mal luma, baby Amigos con derechos, tu buen provecho Te presto mis dedos, para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos, y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a ver